Amigos, antes de comenzar el video les tenemos un aviso. Este video lo van a ver editado de una manera un poquito diferente porque en el en vivo les explicamos, en el en vivo que hicimos ayer, que nuestra computadora esta semana que estamos en la Ciudad de México se descompuso. Se murió. Entonces no tenemos el programa en donde editamos, no tenemos el programa donde hacemos las miniaturas aquí en el hotel. Vamos a ver si conseguimos una computadora, así que una disculpa. A partir de este ya regresamos a nuestra casa, tenemos nuestra computadora de escritorio y podemos editar como siempre. Así es, así que ya avisados están. ¡Vamos al video! Maya, ¿no estás lista? No. ¿Dónde está tu camisa del AME? Nunca. Cruz Azul, siempre. ¿Cuánto quedaron ayer? No me importa, perdimos contra Pachuca 3 a 1 con 2 expulsados. Sí, no importa, hay que apoyar siempre. Por cierto, oye clásico, hay que comportarnos todos bien, por favor. Chivas, América, todos. Hay que ser civilizados. Yo sí estoy lista. Esperemos que preguntarle a Maya el marcador no me traiga cosas malas a mí. Hola, soy Maya. Hola, soy Diana. Y somos el Dodo Dinámico. Y vamos rumbo a la victoria del AME. No, vamos al clásico nacional. ¡A la feca! No, 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 no. ¡Maya! ¿Cuál es tu pronóstico para hoy? Sea objetiva, ¿eh? Objetivamente van a empatar. Yo también digo que empate 2-2. ¡Ah, tramposa! 1-1. Amigos, como pudieron ver que llegamos al Estadio Azteca, Maya dice que van a empatar aunque yo le gané el 2-2. Yo digo que 1-1, pero está super chido, está llenísimo, hay 30.000 puestos, la gente está llegando, todavía falta una hora y se ve que está, ya estamos a punto de entrar, aquí tenemos al bello Estadio Azteca atrás, del bello, del bello Maya. Es histórico el Azteca. Es histórico, totalmente. Y más ahorita porque fue el Cruz Azul ahí. ¡Claro! ¡Claro, claro! Estamos aquí un poco perdidas, es la primera vez que unimos aquí a un palco al Estadio Azteca, nuestros amigos de Corona nos invitaron, entonces estamos en una sección nueva. Ahorita vamos a encontrar la suite Corona. Tranquilos, estamos perdidas. Después de muchas escaleras y rampas, creo que por fin vamos a nuestro destino correcto. Acuéramos el camino adecuado, allá vamos. ¡Vamos! Chivas y América con dos, un clásico sin violencia, lo más importante, bien por los dos, bien. Acabamos de subir una foto a nuestro Instagram, yo con un aficionado de Chivas, aquí se vive el fútbol nada más, así que que gane el mejor. ¡A disfrutar! ¡No tiró! ¿Por qué no tiró? ¡Dale, Paul! ¡Dale, Paul! ¡Dale, Paul! ¡Nooooooool! 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 ¡Mierda salvadora! ¡Vamos! ¡Estamos llegando, vamos! Tiro de esquina para Chivas, en el que nos vamos a ir a la contra. ¡Woo! ¡Abrale! De la nada, Chivas sacó esto porque no ha jugado a nada. Es que no se hablaron. Sí, Marchesini. Jodiño muy bien ahí. ¿Quién fue? Comienza el segundo tiempo 0-0 con palomitas, entonces esperemos que haya un golecito mínimo de ame. 1-1, van a quedar 1-1. 1-0 mínimo. Mínimo. Increíble, se fue aquí en la cocina. No se ha jugado. No se ha jugado. No se ha jugado. Mira, mira. ¡Uribe! 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 ¡Estaba solo! Larguísimo, larguísimo volar de montón. ¡Uribe! 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 Esa es la clave de este gol de la América, el líneo final va y la salva. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me salvo, ché! ¡Eres luceana! ¡Vamos! ¡Últimas! ¡Buenísimas! ¡Buenísimas! ¡Última! ¡Ahh! Está riendo de mí eh. Está riendo. Cuando son nervios, ajenos. ¡Ay! ¡Vamos! 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 Vamos, 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 vamos No lo puedo creer, no teníamos para ganar No lo puedo, Mateo, no cobre tus pies No lo cobro horrible, Mateo, Mateo No lo cobro horrible Amigos este partido tuvimos 1 a 1, pero el América El América de Diana falló un penal al minuto 95 Uribe lo tiró con... no sé con qué es Terrible, terrible, terrible El América merece un poquito más la verdad Pues sí, pero si no concretamos Ni qué hacer, ni qué hacer Fue un buen clásico, es nuestro primer clásico en el Azteca Habíamos ido al Jalisco, al Acro Pero un clásico en el Azteca, tengo que decirlo, es otro primer No le voy a la América, no le voy a la Chivas Pero el Azteca es un templo sagrado Ustedes aquí en los comentarios déjenos si les pareció justo, si era penal, si no era penal Si vieron una amarilla que no marcaron, una roja Lo personal se me hizo penal, ¿a ti? A mí, a mí se me hizo penal Entonces aquí nos dejan Y ya saben, si les gustó el video, le dan a like Si notaron que sufrieran a Diana, que sufrieran a los de las Chivas Los de la América Todos, todos, todos Le dan a like, se suscriben y nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!